¿Qué es la exposición? Una cosa va a ser el abordaje en el primero de los capítulos y otra cosa va a ser el que va a estar más adelante. Mismo se repite con Genocidio. Y respecto del plan de exposición que tenía diagramado para el día de la fecha, voy a ir haciendo incorporaciones en la atención a la acusación que recién termina de formular el doctor Rodríguez. El primer capítulo, que se llama defecto de acusación, tiene que ver con la congruencia y la consecuencia está anotada entre paréntesis, la consecuencia de cada uno de los planteos que va a hacer esta defensa. En este caso puntual es la ineficacia de la acusación y el resultado absolutorio, por supuesto, inherente a esa ineficacia. El primer punto sobre el que voy a trabajar tiene que ver con el genocidio. Y el genocidio enfocado desde los tres, al menos tres, hipótesis que se han blandido a lo largo de las acusaciones. Porque tenemos el genocidio como delito internacional, el genocidio como en el marco de, y también el genocidio por medio de. O sea, de todas las posibilidades de llamar a la figura del genocidio, se han blandido todas. Por eso es que a cada una de esas formas voy a tratar de dar una respuesta. En el caso del doctor Rodríguez, se ha acusado en la primera parte de su exposición como genocidio en el marco de, y hoy como, delito internacional de genocidio. La primera postulación que tengo que hacer es la referida a los 24 casos expresamente excluidos de genocidio. Porque ya hubo expresión judicial al respecto. Es decir, estaba la causa y el tribunal expresamente inhibido de pronunciarse sobre el genocidio en estos 24, veremos también que en el resto. Pero, justamente en estos 24 casos. Estoy haciendo referencia al auto de elevación a juicio, 6 de julio del 2018, FOJAS 25.587. Expresamente quita el genocidio de la elevación. Esta observación afecta a las querellas, a la fiscalía, al alegato de la fiscalía y de APBH a través de la doctora Durruti. No así, la doctora Dordone, la doctora Yusman, que acataron la congruencia, respetaron la decisión jurisdiccional y mantuvieron sus acusaciones de acuerdo a lo que estaba habilitado para ser resuelto en juicio. Los casos puntuales son... De modo que, respecto de estas acusaciones, Y respecto de estas víctimas de los hechos, corresponde la absolución. Por expreso mandato jurisdiccional, ya emitido en esta causa, frente a lo cual el alegato, en este punto, debe ser tomado como una mera discordancia de opiniones y no como una acusación, por no ser justamente posible una acusación. Paso ahora a un caso, aparte, que es un caso que no fue indagado y que además fue revocado el genocidio, la imputación por genocidio, por la propia Cámara Federal de Apelaciones, en el auto 20-14 de H. Y el caso Razzetti, afecta a la fiscalía, también afecta, por lo que vimos hoy, a la postulación del doctor Rodríguez. Acá vemos que la fiscalía es la única que requirió por genocidio, y luego acusa también por genocidio, pese a la prohibición expresa de la justicia, que ya se había expedido sobre el tema. Los restantes casos, más allá de estos 34, se marcan también en esta situación por una cuestión de coherencia jurisdiccional. Si la situación es la misma, la solución debe ser la misma. Si no hubo indagatoria y eso motivó que la justicia expresamente quite los casos, bueno, todos los casos que se enmarquen en la misma situación quedan también excluidos de una posible acusación por genocidio. Pero atención, no es nula la acusación. Las acusaciones no son nulas en este punto, son simplemente ineficaces. Paso ahora al punto que es desaparición forzada. Aquí tenemos seis casos de incongruencia. El primero es Germano Eduardo Raúl, y afecta a la acusación de la fiscalía. Aquí la Cámara Federal evoca la imputación por homicidio en la resolución del 6 de julio del 2016. Sin embargo, fiscalía requiere y acusa por desaparición forzada. Un hecho totalmente diverso de aquel intimado, procesado y controlado luego por la Cámara Federal de Apelaciones. Una plataforma fáctica es dar muerte. Y otra, completamente diferente, es privar de la libertad y negar información. El resto de las acusaciones, debo decirlo, acataron la banda jurisdiccional y se mantuvieron congruentes. Por lo tanto, en este caso específico, también corresponde la absolución por parte de este tribunal respecto de esta acusación. Los restantes casos son Martínez Carlos Alberto, Colmenares, Doria, Pamiés y Winkelmann. Y afectan a la acusación, parcialmente, a la acusación de la fiscalía y también de la PDH. Este caso es un poco más grave porque ni siquiera hubo intimación por desaparición forzada, con lo cual tampoco hubo control jurisdiccional. No intervino el juzgado respecto de este hecho, ni tampoco el control a través de la Cámara. Además, la PDH requirió por privación ilegal, agravada por violencias amenazas, y acusó luego por homicidio. De hecho que tampoco fue indagado ni requerido por nadie, ni siquiera por esa misma querella respecto de estos imputados. Corresponde, por supuesto, entonces, absolver tanto por desaparición forzada como por homicidio. Dos casos más que no ameritan demasiado análisis, porque son, si ya tomaría el Carmen y Gómez, también solo requirió la fiscalía, pero no acusó, con lo cual no tenemos perjuicio. Simplemente poner de resalto esta situación. Pero no hay un perjuicio concreto para la defensa. Desaparición forzada también debe ser analizado muy brevemente respecto de la legislación aplicable. Se invoca la ley 26.679, que es del año 2011. Como toda ley, dictada, sancionada, promulgada, con miras al futuro. Este es un principio básico de nuestro derecho. A partir de tantos días de su publicación, comienza a regir. Aquí se pretende una aplicación retroactiva, 30 años atrás, de una manera inexplicable. La desaparición forzada, solicitada también por las acusaciones, resulta en este caso atípica. ¿Por qué? El artículo 142 ter de nuestro código, la tipicidad fijada en ese artículo, requiere de unos cuantos elementos. Primero, la privación de la libertad. Yo quiero aclarar algo. Yo no estoy poniendo en duda los hechos puntuales que padecieron las víctimas. No lo estoy poniendo en duda. Mis argumentos son jurídicos y tienen que ver con autoría y participación, y la imposibilidad de mostrar. Pero no pongo en duda lo que han dicho las víctimas aquí. Pero además de esa privación, requiere la negativa o la falta de información acerca de esa detención. Y en ningún caso se ha acreditado que los fiegos negare esa información, frente a un requerimiento, obviamente, legítimo de una autoridad. Pero además de esto tenemos prueba testimonial, abundantísima prueba testimonial. En primeros casos, los más llamativos, Ruta Bulli y Frutos. Ellos, solos, voluntariamente, se fueron a presentar al lugar donde fueron los detenidos. Sabían dónde tenían que ir. Infinidad de parientes han contado en esta causa, y a través de los testimonios incorporados como prueba trasladada, de que se acercaban a la esquina de San Lorenzo y Dorrego, a visitar, obviamente con las limitaciones, y a acercar comida o pertenencias a sus familiares detenidos. De modo que sabían dónde estaban. Entonces, dónde está la negativa o la ocultación de información que la víctima y sus familiares ya tenían. La justicia sabía perfectamente dónde estaba la gente. Y voy a mencionar simplemente los testimonios de esta causa, ya ni me refiero a los anteriores. Berra, Bagni, que declararon el 2 de mayo de 2018. Verade y Ruani, del 16 de mayo. Ferraris, en misma fecha. Razzetti, misma fecha. Bertoni y Palombo, 23 del 5. Liliana Gómez, el 30 del 5. Dalmonego, en la misma fecha. Medina, 6 de junio. Segarra, Veletti, Aloysio, el 13 de junio de 2018. Bertolino, el 1 de agosto. Galdós, el 1 del 8. Giatona, 22 del 8. Ferrer Varela, 29 del 8. Sassi, en la misma fecha. Bolini, 5 del 9. Vare, en la misma fecha. Jaime, 12 del 9. Cuello, 19 del 9. Misma fecha para Fernández. Salido, 27. Duli, Serina. Celina, el 6 de marzo. Deís, a 27 de marzo. Sillato, 3 de abril. Papalardo, 24 de abril. Goyán, 8 del 5 del 19. Silmas, Teijer, Martino, Ninfi, Postiglione, Brueira, Ríos, Tosi, Bertolino. La justicia sabía dónde estaba. De modo que la acusación por desaparición forzada, tampoco por este argumento, puede prosperar y corresponde, por supuesto, a la absolución. Pero además, la desaparición forzada es un delito especial. Que requiere una cualidad específica para poder ser autor. Es decir, no cualquier persona puede ser legitimado activo. Sí, tenemos perfectamente claro, además, es postura de todas las acusaciones, que la policía, por la legislación, dependía de las directivas del ejército argentino, pues ellos son los legitimados activos. Porque también, prueba testimonial, nos indica que las decisiones las tomaba el ejército argentino. Entonces, quien era requerido a través de los habeas corpus, no era lo fiego, no era la policía, era el ejército argentino. Ese es el sujeto activo de este especial delito. Paso ahora al capítulo C, subtítulo C, el capítulo 1, que son tres casos de homicidio. Tres casos que fueron revocados por la Cámara Federal de Apelaciones el 6 de julio del 2016. Pero, no solamente hubo ya una expresión judicial al respecto, sino que además las acusaciones acataron esa decisión jurisdiccional. Y no requirieron hasta hoy. Porque acá sí acusaron por homicidio. Me refiero a los casos de Germano, ya algo adelanté en desaparición forzada. Pagnanelli, que afecta también a la acusación de Secretaría de Derechos Humanos, que en este caso, analizado el requerimiento, se refiere a Marcote, muy lateralmente menciona a los fiegos. Pero, bueno, al estar ligeramente mencionado, también debo hacer una defensa en respecto de ella. Y la querella de APDH, que requiere por privación ilegal, pero acusa por homicidio triplemente agravado. Y el tercer caso es Rosana Beltrami. También afecta a Secretaría de Derechos Humanos, que requirió genéricamente por hechos padecidos por. Y APDH, que requiere también, al igual que en el caso anterior, por privación ilegal, pero acusa por homicidio triplemente agravado. No habiendo requerimiento en estos casos, pero sí a acusación, corresponde entonces la absolución de mi asistido por estos casos. Cuatro casos de homicidio de intimación errónea. Muy errónea. Porque, a ver, si uno toma la indagatoria del 9 de noviembre de 2011, donde es desaparición física, así, desaparición física. ¿Qué es? No lo explica. Pero tenemos una pista. Sabemos que no es homicidio y tampoco es desaparición forzada. Y no es homicidio, porque cuando quiso intimar por homicidio, lo hizo. Y, de hecho, la desaparición forzada no fue catalogado, ninguno de estos casos, luego, como desaparición forzada. Por lo tanto, no es ni lo uno ni lo otro. Queda en una intimación errónea. No causa perjuicio, en definitiva, pero lo que no puede hacerse es mutarla en ni homicidio ni en desaparición forzada. Me refiero a los casos de Eduardo Alberto Pérez, Huerle Santiago, Galeano Pedro Raúl y Bermeulen Osvaldo. El caso, en definitiva, amerita, ya que hubo un tamiz jurisdiccional respecto a absolución por esta desaparición física, pero también la imposibilidad de condena, subsecuente, absolución, tanto por homicidio como por desaparición forzada, que no fue acusada. Dentro de homicidios también, aquí hay 34 casos de acusación sin indagatoria, pero también sin procesamiento, pero también sin ampliación de la imputación. Afecta esto a la acusación formulada por APDH el día 30 de octubre del 2019. Que además es la única querella que acusó en estos casos por homicidio. Y los casos son Winckelman, Colmenares, Doria, Iriburu, Somoza, Olmanski, Huelfin, Pagnanelli. Acá sí hubo indagatoria, pero, fíjense ustedes, fue revocada por la Cámara Federal el 6 de julio del 2016. Y además, ni siquiera fue requerido elevación a juicio por la misma querella que, ahora, acusa por homicidio. Aguirre, Sam, Graf, La Rosa, Roche, misma situación, no más que aquí fue revocado por la Cámara el, en el auto 2014. Esclate, Urquizu, mismo caso que también Roche, que no fue requerido siquiera por la querella. Urquizu, misma situación, Luis Alberto Esteban, Farías, Fernández Gloria Cristina, Minetti, Bar Jacoba, Costanzo, Jalil, Laus, Murriondo, Ollarsábal, Gorocito, Pérez de Américo, Pérez Lozada de Américo, Tierra Márquez, Martínez Carlos Alberto, Pamíez, Gladys Nelly y Rosano Beltrani. También indagado en su momento, pero revocado luego por la Cámara. Corresponde, entonces, en estos casos, la absolución de mi asistido respecto de la acusación por homicidio. Luego, esta depuración de casos, quedan vigentes como imputación contra los fiegos cuatro casos. Luna, Marciani de Gómez, Melili y Segarra. En los cuales, como ya en cierta medida adelanté, la discusión tiene que ver con la autoría y la atribución, imposibilidad de atribución de responsabilidad. No aquí, sino en el desarrollo del alejado. Esto es la introducción. En el caso Razzetti, tormentos, ya estamos en el punto D. El auto de fecha 20 de noviembre del 2015, la Cámara, ya quitó los tormentos por los que había sido indagado los fiegos. Y, pese a ello, la Fiscalía, y también ahora el doctor Rodríguez, insistieron en este tema que ya estaba resuelto. Esto es un nuevo intento. Pero, hay que reconocer lo novedoso del argumento empleado en este caso por la Fiscalía, es que los tormentos son las condiciones de detención. Más adelante voy a hablar específicamente de ese tema. Pero lo que no puedo dejar de resaltar en este momento es que está modificando la base fáctica. No acusa por los tormentos que ya fueron dejados de lado, a diferencia del doctor Rodríguez, sino por otro hecho, que es la detención, pero interpretada como tormentos. No se solicita absolución porque ya hubo expresión judicial respecto de los tormentos que sufrió Razzetti. Se solicita, al igual que en las anteriores postulaciones, la ineficacia de la acusación por este delito. Paso ahora al caso de violación o abuso deshonesto. Y aquí hay una errónea ampliación del requerimiento fiscal. Y solo del requerimiento fiscal, no de las querellas. Pero también afecta a las querellas. Vamos a ver cómo es este trabalenguas. El artículo 381 del Código Procesal Penal establece los requisitos para poder ampliar, para esta forma análoga, anormal de ampliar una acusación, ya medio del debate. Y los supuestos son dos. De las declaraciones del imputado, no es el caso, y que surja del debate. Tampoco es el caso. Y justamente la clave de esto nos da la acusación de las querellas, que se quejaron de que, justamente, disconformes con que la instrucción nunca fue tenido en cuenta el planteo, vienen ahora a hacerlo en debate. Con lo cual, queda clarísimo, por la forma en que fue expuesto, que no surgió del debate. Segunda y última posibilidad que habilita el 381. Por tal motivo, y al no darse ninguna de las condiciones que habilitan a la ampliación, corresponde la absolución de mi asistida. En el caso de APDH, también se agrega un argumento que dice, bueno, nos remitimos en todos los casos a las calificaciones legales del requerimiento de elevación, salvo en los nuevos delitos. El nuevo delito en el caso, en el caso de mi asistido, que es la violación. Tampoco sirve el argumento de que, bueno, como la violación no figura en la Convención, habría que reformar... ¿Habría qué? ¿Hoy? No. Da pie este argumento para el siguiente abordaje, y esto es importantísimo, la falta de contralor jurisdiccional y la falta de imparcialidad de esta particular situación de incluir en medio de un juicio una imputación. privó, claro, a mi asistido, en definitiva también a su defensa, de la instancia jurisdiccional necesaria y el contralor de la Cámara. No hay procesamiento, por ejemplo. No hay un contralor de ese procesamiento, las etapas recursivas. No hay oposición. Y priva a la defensa de innumerables etapas defensivas y de control que son necesarias. Pero, además, es el mismo órgano que dispuso la ampliación que, claro, sin ninguna mala voluntad, pero está demostrando su predisposición con la prosperidad de esa ampliación. Y vean ustedes que asume, simultáneamente, una postura, digamos, investigativa, porque recoge la información aportada, recoge las pruebas, el eventual descargo, pero también de juzgamiento. Y también de juzgamiento con las mismas pruebas cuya recepción habilitó. Son del todo aplicables los argumentos relativos a la imparcialidad de los precedentes Llerena y Disser. Para, claro, adoptar una resolución en consonancia con el acusatorio y la imparcialidad. Tampoco aquí se plantea nulidad, sino la ineficacia de esta ampliación. Y, por supuesto, la absolución. Otro punto, también dentro de este subcapítulo E, tiene que ver con la alternatividad de la acusación fiscal. Las querellas no podían ampliar, porque, claro, el 381 solo faculta al fiscal, no a las querellas. Entonces, está claro. Por eso también la respuesta que se da a las postulaciones de las querellas es casi secundaria, porque no podían ampliar, no estaban habilitadas. Pero lo cierto es que puede operarse de manera alternativa, puede alternarse entre calificaciones legales, pero no entre hechos. Si la acusación tiene dudas del hecho, los hechos, o cuál de los hechos, entonces no puede acusar. Pero lo que no puede hacer es alternar entre un hecho u otro, o los dos. Eso es imposible. Este instituto de la ampliación de la acusación alternativa permite al fiscal, teniendo en cuenta una misma base fáctica, bueno, utilizar más de una calificación jurídica. Y eso es válido, porque la apuesta es por la calificación, no por los hechos. Y vean ustedes lo bien que hizo la doctora Durruti cuando acusó de manera alternativa por calificaciones legales. Esto es genocidio o delitos de nuestra legislación interna, pero sobre los mismos hechos. No como hace la fiscalía sobre dos hechos diversos. Hechos diversos que además se contraponen entre sí. ¿Cómo es esto? ¿Violación, acceso carnal o sin acceso? A ver. No sé si hay un ejemplo más claro de dos hipótesis fácticas tan divergentes la una de la otra. Bueno, aquí tenemos el ejemplo. Ineficacia, por supuesto, de la ampliación de la acusación fiscal y, por supuesto, la absolución. Respecto del delito de aborto, la incongruencia aquí es total, pero absoluta. No fue indagado, no fue procesado ni controlado por la Cámara, no fue requerido en ningún momento por ninguna de las acusaciones, no fue ampliado en debate, solo acusado por la querella de la PDH, con una total discordancia fáctica con la base por la que sí hubo tamiz jurisdiccional y requerimiento de la propia querella, que ahora dice que corresponde, por supuesto, a la absolución. Termina de esta forma la primera parte, que es la más larga de todo el alegato, lo que viene ahora es bastante más sencillo y más rápido y más ágil en la exposición, que tiene que ver con la categoría lesa humanidad y el pedido anexo de prescripción y absolución. No hay ninguna duda que los sucesos cometidos en los años 70 y hasta 1983 son delitos de lesa humanidad. Pero, en esta causa, no lo vamos a poder catalogar así. Desde el punto de vista legal, hay reparos. Y consecuencia de esta imposible catalogación, viene anudada la prescripción de la acción penal respecto de estos hechos. Y esta imposibilidad técnico-jurídica tiene que ver con la tesis de la costumbre. Los precedentes, que resuelven de otra manera, sostienen que la categoría de lesa humanidad estaban previstos por el derecho internacional de los derechos humanos, el IUS-Coggins, y que, de manera adicional, no están haciendo una aplicación restrictiva, sino que, bueno, derecho consuetudinario vigente a la época de los hechos. La Convención, en definitiva, lo que hace es cristalizar principios que ya tenían vigencia. Pero, claro, la clave de esto es cómo empalmamos esta argumentación con el artículo 18, el principio de la legalidad, a través de una norma consuetudinaria. Pero si nuestro derecho, nuestra legislación, requiere una ley anterior al hecho. Y ley es la norma dictada por el Congreso en ejercicio de sus atribuciones. Solamente una ley, verdaderamente ley, puede salvar el principio de legalidad penal. Esa ley hoy existe, pero muy posterior a los hechos que hoy estamos juzgando. Si no sostuviéramos esto, estaríamos afectando inclusive la división de poder. Una construcción pretoriana ocuparía el lugar de una norma que sólo puede dictar el Congreso en ejercicio de sus exclusivas y excluyentes atribuciones. Para, de este modo, solventar la ausencia de un texto legislativo. Nuestra propia ley 48 establece el orden de prelación normativo. Y abajo de la Constitución está la ley, la ley del Congreso. Las leyes que haya sancionado o sancione el Congreso. Y así dice la ley 48. Ninguna de las razones, los precedentes que catalogan como delitos de lesa humanidad, permite desaplicar o relegar de tal manera el principio de legalidad. La cuestión central es entonces determinar si está o no está afectada la irretroactividad de la ley penal. Y avancemos un poco más. A la época de los hechos, ¿era posible o no era posible? Para empezar, muchos años más tarde fueron ratificados algunos de estos convenios por parte de la Argentina. Y la ley, posterior al fallo Simón. La convención fue ratificada 29 del 11 del 95, ley 24.584, en razón de la cual la imprescriptibilidad tampoco puede ser una consecuencia de algo que todavía no regía en calidad ley emanada del Congreso. Pero además, si participamos de la idea de que, de la tesis de la costumbre, bueno, vayamos un poco más atrás. ¿Qué pasó en la causa 13, el juicio de las juntas? Si es cierto que estos principios existían y estaban vigentes, ¿por qué en la causa 13 no fueron aplicados? En ningún momento se habló de imprescriptibilidad. De hecho, han declarado prescripciones de la acción penal. Aclara la sentencia. Se han estudiado las disposiciones del derecho positivo nacional e internacional. Consultada la opinión de especialistas en derecho constitucional y derecho internacional público, teóricos de la guerra convencional y de la guerra revolucionaria. Todas las fuentes de derecho han sido consultadas y en ningún momento se habló ni de lesa humanidad ni de imprescriptibilidad. Claro, podrá sostenerse, bueno, los camaristas se equivocaron. ¿Y la Corte? ¿Y el Ministerio Público? ¿Y la Fiscalía? En aquel entonces, nada dijo de las prescripciones. Nada dijo de la imprescriptibilidad de los delitos que estaban siendo juzgados. Y aquí viene el razonamiento fundamental. Si la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación no lo sabía y la posterior discutió años, por ejemplo, en Arancidia Clavel o en Simón, ¿qué podemos pretender que tuviera internalizado los fiegos en aquellos años? ¿Le podemos reprochar algo? ¿No se lo reprochamos a Videla, el conocimiento y la imprescriptibilidad de la categoría de lesa humanidad? ¿Se lo van a reprochar a los fiegos? Es la petición, entonces, bajo este capítulo de la defensa, que se declare la imposibilidad de aplicar la catalogación como lesa humanidad y su imprescriptibilidad inherente y por ende la absolución, la prescripción de la acción y absolución. El tercer capítulo tiene que ver con genocidio y el primer punto a tratar tiene que ver también con la legalidad. Es que tampoco es posible catalogar los sucesos en esta causa como genocidio. La clave nos la da el propio artículo quinto de la Convención porque, si bien es previa, en este caso, del año 48, dice que los Estados se comprometen a adoptar las medidas legislativas y especialmente a establecer sanciones. ¿Ven ustedes qué es importante? Especialmente a establecer sanciones. Compromiso a futuro. Y ese compromiso, tanto de tipificación como de consecuencias, no había sido llevado a cabo al momento de los hechos. Por supuesto, está afectado el principio de legalidad porque necesitamos la descripción de la conducta en términos de genocidio y además la consecuencia jurídica del mismo. Prescripción, clase de pena, monto de pena, consecuencias anexas. Bien. Otro punto tiene que ver con el sujeto pasivo del delito de genocidio, que es Grupo Nacional. La catalogación de las víctimas de esta causa como Grupo Nacional también tiene reparos desde el punto de vista de la legalidad. No pueden ser las víctimas que han transitado por aquí catalogadas como Grupo Nacional. Tomo, para llegar a esta conclusión, el fallo FECET II, el voto de la doctora Marí Bombela. Me gusta leer, pero voy a leer saltado, prometo, para no ser tan tedioso. Señala en su voto. Conforme quedó redactado el artículo segundo de la Convención, en el Grupo Nacional descripto, no pueden incluirse a quienes han resultado víctimas de los hechos juzgados en esta causa. La propia Convención dejó fuera de sus previsiones a los grupos políticos, económicos y culturales. En ese contexto, cabe destacar que las personas objeto de la represión instaurada a raíz del golpe de Estado fueron consideradas como incompatibles con el proyecto político y social que los guiaba. Político y social. En tal sentido, se advierte que no fueron perseguidos en razón de su pertenencia a un grupo, sino, en todo caso, sobre la base de sus puntos de vista políticos o ideología individual y o sus valores sociales. Si hubo alguna característica en común entre ellas, fue su pensamiento político. Anida luego, en conclusiones de la tratadista Alicia Gil-Gil, que las toma, no se puede entender como grupo nacional o un grupo definido por determinados caracteres de tipo social, ideológico o según cualquier otro criterio que no sea una identidad nacional. Pues en tal caso, el grupo víctima no es ya un grupo nacional, sino un grupo social, ideológico, etc. Excluidos del ámbito de protección del convenio. Que toma más adelante su propia pluma. No puede dudarse que del conjunto de damnificados en este proceso se trató de un grupo heterogéneo conformado por individuos de distinto sexo, edad, nacionalidad, participación política, etc. Que no se diferenciaba nítidamente del resto de la población por alguna característica en común entre sí. Como puede ser la etnia, raza o religión. Recala también que es la propia convención que excluye el concepto de genocidio a los grupos políticos. Cita nuevamente a Alicia Gil-Gil y también acá hay ambos en cuanto a la taxatividad de la mención que hace el convenio. Entonces, también por esta causal no puede haber condena por delito internacional de genocidio. Cuestión ya resuelta, también vinculada con la congruencia, que es cierto, ninguna referencia a los grupos damnificados en las conductas implicadas se ha hecho, tampoco de los aspectos objetivos y subjetivos en las intimaciones de mi asistido. Vulneraría una condena por tal delito el principio de congruencia penal. Pero además sería la reedición de un planteo sin éxito ya efectuado con anterioridad. Mencioné en su momento que la auto de elevación a juicio quitó específicamente estos hechos. Esta expresión judicial ya no ha sido adoptada, ya está resuelta, pero además resulta análoga al resto de los casos ampliados ahora de genocidio. Genocidio en las tres formas que vimos que se han empleado para acusar. Por lo tanto, corresponde la absolución de todos los casos por el delito de genocidio. Tampoco abastece la prosperidad del planteo de la fiscalía en torno al genocidio. La propuesta efectuada por el doctor Villate de que el genocidio sería una suerte de ultraintención, nada más, porque caen dos trampas ese razonamiento. La primera es metodológica porque esa ultraintención no la han tenido los ideólogos, los gestores y los artífices del genocidio que vivimos, que no puede ser declarado en esta causa. Y jurídica la segunda trampa que es justamente no ha sido intimado como elemento integrativo de la conducta que se le imputa a mi asistido. Paso ahora al capítulo 4 que son los casos, una breve introducción basada principalmente en las declaraciones que ha rendido mi asistido a lo largo de este proceso, donde ha explicado, aclarado situaciones y de la cual corresponde extraer conclusiones, aunarlas todas ellas y sacar conclusiones. Es hoy insostenible como en algún punto parecieran indicar las acusaciones que los fiegos vivían las 24 horas adentro del servicio de informaciones. Eso es insostenible. Pero también podemos hacer afirmaciones. Afirmaciones que no fueron ninguna de ellas desacreditadas por pruebas contraria. Primero, es falso que lo fiego haya revistado en el SX del año 75. Surge de su legajo personal incorporado por lectura que desde el 24 del año del 74 hasta el 19 del 4 del 76 revistó en la sección seguridad personal de la agrupación de unidades especiales, ex-investigaciones. y recién el 20 del 4 del 76 pasó a prestar servicios en el SI y se mantuvo hasta el año 79. Tampoco es cierto que haya estado a orden FCE desde el año 75 porque FCE se hizo cargo de la jefatura recién en el 76 el 6 de abril. Es falso también que lo fiego haya retirado a detenidas femeninas de la Alcaidía general. De hecho el PACE de la detenidas a la Alcaidía era dispuesta por los que daban las órdenes por el ejército argentino a través de la zona del segundo cuerpo de ejército. Eventualmente y esto lo explicó Alcaidía pedía colaboración al SI para hacer los traslados justamente una colaboración externa porque quien poseía el personal femenino era la Alcaidía para hacer los traslados. Por eso solo se aportaba el personal propio del SI que es masculino como personal de custodia y para acompañar. Y esos traslados eran solicitados por la propia autoridad castrense por los consejos de guerra o la justicia federal. Esto mismo también ya lo declaró FECED en CONSUFA en el año 84 incorporado también. Respecto a las funciones la indagatoria del 87 nos contó específicamente cuáles eran sus funciones las fechas los jefes cuando aborda el caso Seminara nos contó que realizaba las fichas el destino que tenían esas fichas la remisión al segundo cuerpo destacamento de inteligencia que eran los jefes de la policía en ese momento. Y que del mismo modo las libertades las disponía la jefatura del área táctica 211 o la justicia federal. Y de esto también hay nutrida prueba testimonial no sólo lo que ha dicho Lofío en sus indagatorias. Vibono el 6 de junio todo venía del segundo cuerpo Beletti Palombo Bar Lurachi las libertades eran del segundo cuerpo se han contado como la actuación del titular del segundo cuerpo esas arengas nadie las pone en duda pero terminan demostrando que eran dirigidas dispuestas y ejecutadas por la autoridad castrense. Sabioli Giratona Castillo Geda Casco Labrador Papalardo También nos señaló que en los operativos de detención que les encomendaba el ejército argentino intervenían también comando radioeléctrico guarda de infantería brigada de investigaciones y en ocasiones robos y hurtos. Esta afirmación estas afirmaciones y la prueba que las acompaña no fueron demostradas mendaces como tampoco la licencia por estudios cuando debió rendir en marzo del 77 fisiología cuyo examen concretó el primero de abril acompaña incluso la libreta universitaria que así lo acredita. Paso ahora a los casos puntuales también extraídos de sus declaraciones indagatorias. El primero de ellos todos podrían nuclearse en ausencia del SI ausencias temporales ausencias por licencia o directamente en otras autorías. En el caso de Huerle Santiago de Luis es uno de estos ausencia y personal del ejército argentino. Aquí claro se trabaja por la declaración del testigo Juan Carlos Bocanera que conoció su apellido en la cárcel de Coronda pero en otra afirmación sostuvo que lo conocía de antes justamente de la facultad de medicina. Lo importante de este caso es que para esos días entre el 25 y 29 de octubre del año 76 sucedió en la calle Entre Ríos 6.012 de Rosario un allanamiento con tiroteo y dos personas fallecidas. A partir de ello que lo fiego debió abocarse a clasificar el material incautado así funcionaba la central de documentación y la clasificación de esa documentación y las armas le demandó casi dos días. Contemporáneamente frente al sindicato de la carne en Fausta al 5000 hubo un ataque a personal de comando radioeléctrico y a la noche siguiente otro tiroteo en el que también hubo dos personas caídas. Según le explican luego a lo fiego de esos sucesos procedió el comandante Fese junto a custodia personal propia. Por tales razones es que no se encontró en el recinto del servicio de informaciones en esas fechas y no hay ninguna prueba que permita desvirtuar esta afirmación. Pero además el testigo Bocanera mencionó que a través de la venda pudo ver los borseguíes del personal con lo cual demuestra que era vestimenta del ejército argentino. Tierra Alicia Beatriz lo fiego no prestó servicios desde el 30 de diciembre del 76 al 4 de enero del 77 y todo fue por una precaución personal y por un aviso que le dio al comisario Escardino que al allanar una casa en el barrio gráfico entre otro material había tareas de inteligencia de montoneros referidos a su persona del año 72 cuando él revistaba en el comando radioeléctrico precaución personal y el retiro en definitiva lo realizó Darío jefe de brigada y oficial de guardia lo cual la imputación no debe recaer en lógico sino redirigirse a quien corresponde Luis Alberto Esteban ninguna participación personal se le atribuye a los fiegos en torno a su detención y los relatos testimoniales tanto de Bernal como de Castellini fincan la decisión sobre FECED y su patológica manera de festejar la victoria sobre montoneros tampoco surge que haya estado detenido del informe de foja 649 de la regional 2 caso de Farías y Minetti justamente licencia la fecha de la desaparición es 24 de marzo del 77 que se corresponde con la licencia por examen ya mencionada caso de Luna Roberto Pedro otra autoría que el testigo Edmundo Oliveras menciona en esa ocasión y en ese lugar a Altamirano y a Managua los casos de la familia Marciani Alberto Ernesto Gómez Rodolfo Claudio Gómez Gladys Teresa Gómez Juan José Casco Luis Alba Esther Marciani de Gómez Teresita Jesús Marciani excluida de la acusación y Gladys Noemi Marciani fueron detenidos por el jefe de agrupaciones especiales agrupación unidades de orden público el comisario inspector Leopoldo Pérez con personal a su cargo entre ellos el subcomisario Sá esto ya fue declarado también desde el año 2004 el 9 del 9 y no hay prueba que permita desacreditar Luisa Marciani de Gómez estaba en estado de gravidez y el 15 de febrero fue transferida junto a sus hermanas al CAIDÍA de la Jefatura de Policía al sector femenino y casi un mes después se le informa que el 18 de marzo del 77 había fallecido en el Hospital Provincial de Rosario por un cuadro de placenta previa en los actos principales obra incorporada por lectura la historia clínica y las opiniones de los profesionales en obstetricia de la Facultad de Medicina que informan lo grave e imprevisible de este cuadro lo sustancial en este caso es que desde hacía más de un mes que la víctima no estaba en posibilidad de ni detenida ni abajo las órdenes y en posibilidad de decisión de los fiegos Galeano Pedro Raúl el 16 de julio del 76 fue transferido a Coronda unidad 3 y 5 días después por orden del director de la unidad y el comando del segundo cuerpo fue retirado para ser atendido en el Hospital Freire la hipótesis del tiroteo en el trayecto como la del homicidio hay un parte firmado por el oficial Gianola quien acompañándose del sargento Bruno de la Pace habría procedido a ese traslado intervinieron en el enfrentamiento o en el homicidio de modo que los fiegos no puede ser imputado por este hecho Bermeulen se inscribe por la fecha 1 de abril del 77 en la licencia por examen en la Facultad de Medicina y que posteriormente el 5 de abril tuvo que abocarse la búsqueda de antecedentes de las personas que estaban detenidas desde el año 73 esta búsqueda en el índice general delegación de policía federal secretaria de inteligencia determinó que durante aproximadamente 7 días no prestará servicios en el LCI esto tenía que ver con la búsqueda premiante que encomendó el ejército el ejército para estas solturas de Semana Santa del 77 pero además ni Mechetti Mechetti sostiene que fue Naft quien retiró a Bermeulen a partir de lo cual no se supo más nada caso de Carafa la acusación descansa principalmente en la testimonial de Olga Cabrera Hansen pero quien le propinaba golpes según la testigo era Guzmán Alfaro que era nada menos que el subjefe del SI Cheroni De Luca Jaimes también es un caso de otra autoría la marcación de los domicilios los allanamientos y los traslados estuvieron a cargo del personal del departamento de informaciones y no del SI contaron con la colaboración del oficial principal Alfredo De Luca que no tiene que ver con el De Luca que fue detenido y del ayudante Daniel Ferreira la única conexión que existe con los fiegos es haber realizado los partes pero no contacto físico con estas personas Dora Esterbar también es otra autoría y aquí hay un montón de datos incompatibles con los fiegos por ejemplo los fiegos según este testigo víctima tenía en esa época ya 50 años era médico de una clínica de Rosario lo habían enviado al norte de la provincia a adiestrar un grupo especial para combatir la subversión denominado los Pumas la guardia de los Pumas fue creada recién en el año 61 con lo cual evidentemente la testigo confunde no es los fiegos de la persona que hable Coldor fue detenida por personal del ejército uniformado junto a Liliana Paz registraban bueno en este caso un pedido de captura del juez federal Alegría Cáceres y en este caso solo se limitó a completar y remitir la fecha que fue luego remitida al CAI Bradley solamente al lado lo condujo detenido al SI Belletti reconoció como su captor a Pitantonio Arroyo y Hernández fueron conducidos detenidos por el oficial Altamirano y no tuvo contacto con ellos Russell Ángel Walter fue detenido por el comisario Guzmán y según se expresa apremiado por el comisario Saichuk Palombo Jorge Raúl bueno esta persona la conocía con anterioridad ya que iba al domicilio de los fiegos estaba muy cerquita de su domicilio propio para tomar clases particulares con una de sus tías y siempre lo veía uniformado porque claro era la época donde los fiegos trabajaban en el comando Gómez Liliana María fue detenida por el comisario Saichuk y conducida al SI Razzetti Hernández Osvaldo mi asistido se encontraba para esa fecha en uso de la licencia de 15 días a partir del 7 de marzo conforme surge de su propio legajo personal estas son explicaciones atinentes a los casos específicos mencionados en sus diversas indagatorias paso ahora a capítulo 6 tiene que ver con la estoy creo que promediando un poco más del promedio de la exposición puede ser 5 minutos de cuarto intermedio muchas gracias bueno continuamos entonces con la audiencia estamos todas las partes del tribunal integrado y los señores secretarios del tribunal bueno continúe la palabra doctor muchas gracias doctora decía que abordo ahora el capítulo 6 que es la imposibilidad de arribar a un estado intelectivo de certeza sobre autoría participación y me animo a decir encubrimiento todas las probanzas colectadas a lo largo de este debate las incorporadas por su lectura impiden arribar al estado intelectual de certeza para una acusación pero con mucha más razón para una sentencia condenatoria pero para salvar esta dificultad se recurre a un argumento formal cuya fuente claro es la dificultad probatoria el razonamiento es este dado que lo fiego fue condenado en FECED 1 y FECED 2 en relación a otras víctimas que han permanecido concomitantemente con las víctimas de esta causa entonces resulta también culpable en este caso forma de exposición es admisible como un recurso lingüístico un tropo pero no de ninguna manera desde el punto de vista lógico y jurídico el ámbito jurídico se nutre de la lógica con lo cual no supera ese estándar sencillamente el resultado es tanto puede ser como puede no ser cuando lo que aquí se requiere es certeza la más absoluta de las certezas siguiéndolo a este razonamiento entonces los fiegos y todos me venimos a decir deberían responder por toda persona que haya estado allí detenida o que haya pasado desde su primera intervención hasta por lo menos la última y es más sin siquiera necesidad de un juicio oral si ya tenemos dos sentencias firmes dogmatismo por excelencia es para usar un ejemplo mundano similar a las amonestaciones colectivas cuando íbamos al colegio bueno alguien le tiró una tiza al profesor no se sabe quién es amonestaciones para todos para pasar a un ejemplo jurídico nos vamos al caso antiñir de la corte suprema sustancialmente hay algo al presente en cuanto al razonamiento cito brevemente el hecho de que no conste quién causó la muerte o las lesiones no puede ser entendido como una autorización a los jueces para solucionar las dificultades probatorias para la imputación del resultado a uno o varios autores en concreto por medio de la atribución de responsabilidad a todos los intervinientes en el hecho pues ello significaría consagrar una pena de sospecha verada por artículo 18 de la constitución nacional 29 23 67 de la corte este razonamiento sinecdótico no puede superar un valladar que es que además impide discriminar entre las categorías de autor coautor partícipe primario partícipe secundario y por eso me animo a decir también encubridor y es por ello que de manera subsidiaria también voy a pedir en caso de fracaso de todas las postulaciones anteriores que se finque la conducta de mesistido como un encubrimiento de hechos realizados por otros por supuesto que también como la figura atenuada de la participación secundaria y ello en aplicación de las prescripciones de los artículos 2 y 3 del código procesal el proceder mencionado esta conjugación de hipótesis pasadas con sentencia firme en las cuales se incluyen nuevos hechos resulta claramente violatorio del principio del principio de culpabilidad no hay demostración ni de acción ni de dolo en el caso concreto sino que se la traslada de otros casos a estos en definitiva se reemplaza la acción por la pertenencia se ha omitido también explicar cuál sería el codominio funcional junto a quién o quiénes cómo de qué manera estos dos o más cuántos más en violación a las previsiones del artículo 45 del código penal ya que esa es la figura que se ha solicitado un claro ejemplo también jurídico de esta situación es en los casos de privación ilegal de la libertad donde la fiscalía dice todos los casos mayores un mes porque bueno está bien fueron llevados a otros lugares a otros establecimientos carcelarios en otras provincias dónde está el codominio funcional de los fiegos en estos lugares cuál fue su codominio funcional cómo le vamos a explicar a los jueces de esas provincias que le quitamos la solución del caso en el cual ellos eran competentes para decir que acá la respuesta obviamente del tribunal sólo puede ser remisoria y esto en aplicación para los 126 casos por los que fue imputado mi asistido me da pie también al siguiente capítulo que es la responsabilidad objetiva cuya consecuencia también es absolución teniendo en cuenta no pueden imputársele faltas a mi asistido perpetradas por otros efectivos o por intervención anómala de otros efectivos posteriores a la intervención de mi asistido cuál es en definitiva la conducta específicamente atribuida a mi asistido porque este sistema este criterio de reemplazar autoría por membresía viola el principio de culpabilidad penal se obvían entre otras la exigencia de describir la conducta puntual y la imputación a mi asistido por un simple habría estado en el lugar no hay una conexión fáctico subjetiva de la cual podamos analizar en mi caso resistir y en el caso de las señoras y señores jueces decidir al respecto no la hay porque se veda el análisis lógico y jurídico de los sucesos y esto tiene que ver con una exigencia de la validez de la acusación un acto humano adjudicable a un individuo merced a pruebas al no haberse dado cumplimiento a este íter lógico no puede haber otra respuesta en torno a la adjudicación de responsabilidad que la absolución que aquí se solicita capítulo 8 referido a la participación autor extensivo también está emparentado con estas argumentaciones las acusaciones han utilizado criterios que no tienen asidero jurídico en las normas de nuestro código el artículo 45 sino que hay una suerte de responsabilidad objetiva por carácter transitivo lejos de las modales de atribución que establece nuestro código en definitiva todos participaban de todo debió para no ser tan incorrectamente extensiva por lo menos descartarse a todos los demás intervinientes que revistaban en el SI en aquella época no solamente a los aquí coimputados sino todos los demás incluidos aquellos no habidos y aquellos que ya han fallecido FECET 2 sostiene que pertenecer es una condición necesaria pero no suficiente el argumento es el siguiente dado que no estamos frente a supuestos de autoría individual entonces no es necesario comprobar el aporte material y particular del imputado recuerdan aquello de las formas sustanciales acusación prueba y defensa acá no se está faltando la prueba la prueba de ese dato de la participación cito brevemente esta particular fenomenología de crímenes estatales para acreditar un homicidio no se precisará determinar que el acusado accionó el disparo mortal demostrado que fuere quienes integraban el grupo atacante del que resultó la muerte y el codominio funcional que ejercieron la configuración del suceso serán pasibles todos de ser responsabilizados como coautores cito nuevamente a Antinir porque hasta aquí este párrafo de Fesed 2 no pareciera reñirse con Antinir pero si podemos extraer dos requisitos pertenecer y codominio pero resulta que el segundo requisito no se extrae del primero es el primero dos manzanas no pueden ser más que el resultado de una manzana más otra manzana y sin embargo el razonamiento aquí empleado es una manzana más esa misma manzana y pretende ser un resultado dos desnaturalizado entonces cuál es el codominio funcional no probado no relatado en clave de las figuras legales que se pretenden para cada uno de los sucesos no hay acusación válida tampoco esta carencia probatoria se solventa con el comprobado compromiso con el plan represivo porque ya ahí nos estamos escapando del capítulo del título y del código porque ya estamos metiéndonos en pensamientos componentes del ánimo que nada dicen sobre la conducta que luego se imputa y un problema adicional que tiene esta forma de de acusación es que el codominio funcional para esta causa se extrae de otras causas FECD1 y FECD2 vamos a ponerlos en términos crudos en algo debían andar que es lo que nos tiene hoy acá absolución por supuesto por falta de acreditación tanto de una autoría personal como de un codominio funcional respecto de los hechos paso ahora al capítulo 9 tormentos como condiciones de detención había adelantado en su momento algo capítulo 1 al abordar el caso Razzetti pero aquí es en aplicación del resto de los casos donde se solicitó esta figura todas las acusaciones coincidieron en que las condiciones características de la detención de la privación de libertad implicaban tormentos pero las condiciones de detención no constituyen un hecho y el otro hecho la privación ilegal de la libertad no puede ser calificado como tormentos no se resume en un tema de calificación son hechos diversos pero además tengamos cuidado un especial cuidado porque repasemos cuáles eran las condiciones de detención que nos mencionó la fiscalía el 6 del 11 del 19 algunas de ellas algunas de ellas constitutivas de tormentos falta de elementos de higiene personal falta de atención sanitaria falta de alimentación adecuada hacinamiento y manchas de humedad no otra cosa de lo que ocurre hoy en nuestras cárceles a diario tenemos por escrito el cese de esas condiciones y ningún fiscal dice que son tormentos de modo que va a ser difícil tomar nuestra libra de carne sin derramar una gota pero además desde un punto de vista más jurídico tenemos una superposición una triple valoración las condiciones como dato revelador de la tipicidad de los tormentos que concurren de manera real con los tormentos pero que además es agravante de pena a su vez referido a conductas diferentes privación y tormentos muy diferentes tan diferentes el tormento es un delito instantáneo mientras que la privación ilegal de la libertad es un delito permanente entonces no puede ser considerado lo uno como lo otro tormentos a su vez requieren una acción típica muy especial un dolo directo se puede decir genéricamente bueno las condiciones por la ventana lo que no ingresó por el auto de elevación no tormentos ahora capítulo 10 como 10 sí circunstancia agravante de persecución política ya adelanté el defecto de congruencia en el capítulo 1 o me refería a grupo nacional pero ahora desde otra perspectiva las acusaciones agregan la circunstancia agravante sin que haya mediado intimación es una mutación perniciosa del objeto procesal del juicio tardíamente y por fuera del esquema tamizador de la instrucción penal preparatoria y los controles propios y las facultades de oposición de resistir esa acción pero bueno llegan acá no se puede imponer la agravante de perseguidos políticos bueno la solución por analogía tampoco aquel voto mayoritario en FECET 2 personas sospechadas de realizar una actividad subversiva claramente no es el tipo es una analogía en perjuicio del imputado lo cual no es posible de hecho esa descripción ni coincide ni se agota con la típicamente requerida por lo tanto es insuficiente dura lex sed lex la aplicación de la ley debe ser rígida y también deben ser rígidas las condiciones para la aplicación de la ley y aquí no hay condiciones de precedencia voy a hablar específicamente del sujeto pasivo de la selección del sujeto pasivo cada ley determina un sujeto activo que comete el delito que se convierte simultáneamente en sujeto pasivo de la persecución estatal o de la selección política en definitiva en la ley de drogas es el narcotraficante evasores funcionarios corruptos en la 25 188 25 246 lavadores de activos secuestrados tratantes de personas cada ley selecciona un sujeto activo sujeto pasivo de la persecución pero en todos estos casos el criterio de selección no lo realiza el oficial Santillán que me trae al detenido no lo realizaba lo fiego porque para aquella época existían como sujetos activos de los delitos sujetos pasivos de la persecución política los delincuentes económicos en la 2840 los empleados subversivos en la 21260 los jóvenes de la UE JP 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 en la 21322 delincuentes subversivos en la 21325 pero ellos no transforman a quien le es encomendada la función de proceder en las actuales o en las anteriores leyes en selector del objeto el sujeto pasivo no lo selecciona nos guste o no nos guste cumplía con lo que dice la ley que nos guste o no nos guste regía en esa época fueron determinados los sujetos pasivos de antemano tanto por el Congreso en la época democrática como por la dictadura a partir del golpe de modo tal que esta agravante no puede serle imputada a los ciegos no participó ni del proceso constitucional en los años 70 ni tampoco del proceso dictatorial a partir del golpe en la selección del enemigo solicito en este caso la inaplicabilidad de esta circunstancia grave capítulo 11 referido a la privación ilegal de la libertad va a ser desarrollado por la doctora Yoka adhiero de antemano a lo que ha de postular ya hemos discutido en defensoría los términos de la presentación con lo cual adhiero plenamente y paso ahora sí a las últimas instancias que tienen que ver con el monto de pena en primer lugar punto A es la falta de solicitud de pena en ninguno de los casos de privación ilegal tormento desaparición forzada violación aborto hubo solicitud de pena solo se solicitó prisión perpetua los casos de homicidio la única excepción es la doctora Yoka que al representar casos que no tienen que ver con resultado o muerte hizo solicitud de pena temporal para todos los demás casos hay solicitud de condena pero no de pena esperarán el planteo de nulidad a lo cual les digo desde ya que no voy a plantear la nulidad porque no es perjuicio de hecho esto está solucionado por la propia ley me refiero a los artículos 2 y 3 del código procesal que en caso de que no haya una solicitud concreta se solventa recurriendo al mínimo legal solicito pena no digo cuanta de modo tal que la postulación de la defensa seguramente va a ser el mínimo va a ser el mínimo y es lo que se solicita y es la habilitación que tiene el tribunal para resolver me pidieron pena pero el único que pidió monto lo fincó en el mínimo claro esto siempre en fracaso de las postulaciones dirimentes planteadas hasta ahora para los casos de privación ilegal dos años incluso la agravada dos años de mínimo tormentos tres años abuso deshonesto seis meses aborto 85 primero tres años pero además estas mismas reglas de los artículos dos y tres se aplican para el concurso real concurso real que si ha sido solicitado pero no con interferencia en los montos de pena que no han sido solicitados de modo tal que los casos de concurso real han de resolverse también en el mínimo legal previsto quedan fuera de lo expuesto los casos de homicidio frente a ellos se ha planteado pedido de prisión perpetua será abordado por el colega Procaslo y en mi caso junto a él quedan perviven cuatro casos de homicidio luego de la depuración de los casos anteriores que son ya creo que lo mencioné Luna Roberto Pedro Marciani de Gómez Melilli Segarra aquí simplemente se ha de solicitar la adecuación de la pena a las previsiones en tanto inconstitucional de la prisión perpetua del homicidio simple de 8 a 25 años nuevamente mínimo de la pena prevista finalmente las circunstancias calificantes de las acciones se ha mencionado como agravante en este caso la condición de funcionario público en tanto que funcionario de la provincia de la provincia de la provincia de Santa Fe bueno nuevamente un caso de triple valoración por un lado para catalogar los hechos como lesa humanidad e imprescriptible luego para agravar la privación ilegal de la libertad luego para graduar la sanción es un triple un ne ne vis in idem o en idem idem triple valoración de un mismo argumento la doctora Yusma en su momento mencionó como circunstancia agravante la falta de intervención de la justicia en estos casos ya la doctora Yoka en el desarrollo de uno de esos capítulos va a explicar por qué en muchos casos la razón legal por la que no intervenía la justicia de modo que esto no es aplicable a lo fiego y además no puede ser evaluado como agravante sino todo lo contrario como atenuante y entro ahora sí a los atenuantes la carencia de antecedentes es clara no hay discusión en torno a ello pero hay que analizarlo en su real dimensión los años que han transcurrido la necesidad o sostengo la innecesariedad de aplicación de pena carcelaria fines preventivos de prisión tampoco podemos olvidar que ya la persona no es la misma no se le puede reprochar todo el tiempo que ha pasado porque ni gestó ni participó del debate parlamentario de la 23.500 nada o los follos que declaraban la constitucionalidad de aquella ley otro argumento a ser tenido en cuenta en calidad la de atenuante es la igualdad de la ley mencionó una querella no fueron una patota aislada formaron parte del plan genocida más salvaje de la historia la pregunta que permanece hoy sin respuesta es ¿por qué la diferencia entre las peticiones de pena en esta causa y en la causa 13? los ideólogos los gestores del plan criminal los responsables de las 30.000 víctimas ¿qué penas recibieron? ¿por qué los fiegos tiene que pagar más que ellos? es en definitiva un reclamo de coherencia judicial que lo vamos a denominar igualdad ante la ley para en el caso de los fiegos 125 casos circunscriptos a Rosario quito por supuesto insisto en quitar de nuestra jurisdicción los casos de Coronda y unidad 2 de Devoto Lisandro Olmos y La Plata no son competencias nuestras la calidad menciona el artículo 40 la calidad de los motivos que determinaron su conducta como parámetro a ser evaluado personal policial sujeto a las directivas del ejército argentino claro esto no alcanza para plantear una obediencia debida en los términos del artículo 34 pero si debe ser indefectiblemente evaluado en el momento de regular el caudal punitivo que como ya he expresado solo puede ser el mínimo a falta de un pedido concreto no podemos obviar la el apoyo de la iglesia a estas situaciones que a veces operaba como mediadora o la pasividad de la justicia en estos casos todo ello tiene que influir en una reducción al mínimo de la pena por último la falta de peligrosidad peligrosidad es uno de los argumentos de 40 y 41 acá la imposibilidad es doble política una imposibilidad de que estos sucesos vuelvan a ocurrir gracias a Dios en nuestro país y también otra imposibilidad física por las condiciones en las que se haya me asistido postrado en una silla de ruedas mínimo de pena para cada uno de estos casos esta simplemente hablar de la efectuar las reservas recursivas y adelantar nuevamente mi adhesión a los planteos que van a efectuar por un lado la doctora Yoka y el doctor Procajlo o Surcher creo que va a ser el doctor Procajlo respecto de la inconstitucionalidad de la prisión perpetua muchas gracias 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 gracias